Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana más bien mixta, con las acciones globales avanzando un 1,28% y los commodities un 2,14%, luego de que la Reserva Federal decidiera recortar su tasa en 50 motos base. Por su parte, la renta fija global retrocedió un 0,25%. Por el lado de las divisas, vimos una depreciación del dólar a nivel global de 0,39%, mientras que las monedas emergentes se apreciaron un 0,16% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos más bien negativos, con el Ipsa mostrando un retroceso de 0,29%. En la misma línea, el peso chileno revierte la apreciación vista anteriormente para pasar a depreciarse un 0,6%, siendo la segunda moneda latinoamericana más depreciada luego del peso mexicano en un 1,07%. Por su parte, la renta fija nacional avanza un 0,12%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver que, en promedio, los retornos fueron más bien positivos para los mercados desarrollados y emergentes. En los mercados desarrollados sobresalen los retornos de Asia, junto con Estados Unidos y global. En el continente asiático, se observaron noticias positivas en lo que respecta a la producción industrial de Japón, estando por sobre lo visto el mes anterior, con un valor de 3,1%. En Estados Unidos y global, la cifra fue de 1,39% y 1,28% respectivamente, impulsado por la decisión de la Reserva Federal de recortar la tasa en medio punto porcentual. Por su parte, el mercado europeo se observa casi plano, luego de que las cifras de producción industrial estuvieran por debajo del mes pasado, en un 0,3%. Por su parte, la inflación estuvo en línea con lo esperado en el continente. En mercados emergentes, la situación para América Latina no fue tan positiva, con la actividad económica retrocediendo un 0,4% por debajo del 1,37% visto el mes previo. Por el contrario, Asia Emergente y la región de MEA, que comprende Europa, Oriente Medio y África, destacaron con desempeños del 2,58% y 2,33% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos mixtos en los mercados desarrollados, con el índice general, que retrocede un 0,25%, por el contrario de Investment Grade, que avanza un 0,19%, en línea con lo correspondiente a High Yield, que muestra un alza del 0,97%. Dentro de los mercados emergentes, destaca High Yield con retornos positivos del 1,17% y para la TAM del 0,88%. Todo lo anterior en un contexto en el que se está a la espera de la media favorita de la FED conocida como PCE, en donde se estima un 2,3% de variación interanual. Desde un espectro general, las divisas operaron mixtas. La libra esterlina y el dólar australiano avanzaron un 1,5% y 1,54% respectivamente. Por el contrario, el yen fue la moneda con peor desempeño, depreciándose un 2,09% de su valor. Lo anterior, luego de que las cifras de inflación para el país estuvieran en línea con lo esperado y que el Banco Central del país asiático decidiera mantener la tasa de política monetaria. En emergentes, se vio un espectro más bien positivo, liderado por el Real Brasilero y el peso colombiano, que se apreciaron un 0,98% y 0,8% respectivamente. Lo anterior, luego de que la producción manufacturera en Colombia estuviera por sobre tanto las expectativas como lo visto al mes anterior, con un valor del 2% interanualmente. Sin embargo, el peso mexicano se depreció un 1,07%, seguida por la moneda nacional en un 0,6%. Por el lado de los commodities, vimos una semana de retornos mayormente positivos, donde por el lado de la energía, vimos un avance del 4,66% en el caso del petróleo LTI, en línea con el gas natural que tuvo un desempeño positivo del 5,6%. Los fuertes beneficios continúan ante el riesgo de otro huracán en Estados Unidos, que podría limitar la producción de gas, que ahora ya es ligeramente inferior a la del año pasado. En cuanto a los metales, vimos retornos principalmente positivos, con el cobre avanzando un 1,81%, revirtiendo el desempeño negativo visto en los meses previos. A ello le siguieron el oro y la plata, que aumentaron un 1,71% y 1,49% respectivamente. Por el contrario, el hierro mostró retornos negativos del 3,5%. Por el lado de los commodities de agricultura, el trigo bajó un 0,48%, mientras que el maíz y la soya aumentaron un 2,82% y 2,56% respectivamente. Pasando a la primera noticia de la semana, observamos que el pasado 18 de septiembre la Reserva Federal de Estados Unidos aplicó su primer recorte de tasas de interés en 4 años y lo hizo de forma agresiva. El organismo, encabezado por Jerome Powell, decidió aplicar una rebaja de 50 puntos básicos hasta el 4,75% en medio de un mayor control inflacionario y signos incipientes de debilidad del mercado laboral. A pesar de que la inflación sigue siendo algo alta, el comunicado de la Fed señala que las autoridades monetarias optaron por recortar la tasa de política monetaria en un rango de 4,65% al 5%, a la luz de los avances en materia de inflación y el equilibrio de los riesgos. El nuevo resumen de proyecciones económicas de la Fed mostró que los responsables de la política monetaria esperan que la tasa de referencia de la Fed actualmente, en 4,75% y 5%, caiga a otro medio punto porcentual para fines de este año, un punto porcentual adicional en 2025 y medio punto porcentual al final del 2026, para finalizar en un rango de 2,65% y 3%. Con ello, la probabilidad del conocido soft landing gana terreno. De hecho, en el gráfico de la izquierda se observa la relación entre la regla de Taylor y la tasa de política monetaria de la Fed, en donde si por ejemplo la inflación está bajo control pero la brecha de empleo es negativa, es decir, el desempleo está por sobre su potencial, la regla de Taylor recomienda bajar las tasas. O bien, si la Fed establece la tasa de fondos federales demasiado alta, por encima de lo que la regla de Taylor recomienda, puede sofocar el crecimiento aumentando la probabilidad de rescisión. Por otro lado, en el gráfico de la derecha, se ilustran las evaluaciones de los participantes del FOMC sobre la política monetaria adecuada, específicamente el punto medio del rango objetivo o el nivel objetivo para la tasa de fondos federales desde 2024 hasta 2027 y a largo plazo. Cada círculo sombreado representa el juicio de un participante sobre la tasa de fondos federales apropiada al final de cada año calendario especificado o a largo plazo, redondeada al 1 octavo del punto porcentual más cercano. De acuerdo a nuestro equipo Macro Research, el evento principal de la semana será el informe de PISI de agosto, 27 de septiembre, el que se espera que el consumo de hogares muestre una desaceleración tras una fuerte sorpresa en el consumo de bienes en la última lectura, aunque todavía a un nivel saludable. En el lado de la inflación, se estima que el deflector del PISI habrá avanzado un 0,13% intermensual por el dato general, apoyado por una deflación significativa de energía. El resultado se caracterizaría por menor deflación en bienes duraderos, el menos 0,05% intermensual versus el 0,33% anterior, dada la menor deflación en el sector automotriz. Además, se espera que el rendimiento de servicios se mantenga estable, 0,21% de mes a mes, pero con un cambio en la composición, con una mayor contribución de los servicios alimentarios, de 0,2% a 0,43%, como ya lo indicó el CPI, compensada por la desaceleración de vivienda de 0,35% a 0,29% y en servicios recreativos del 0,8% al 0,01% intermensual. Vale la pena señalar que, a pesar de que la aceleración de la inflación de vivienda en el IPC, esto es un punto relevante para el progreso de la futura deflación. Este ítem tiene menos peso en el PISI. En general, esta desaceleración adicional en el tercer trimestre ha respaldado el sentimiento de progreso que se refirió Powell en la conferencia de prensa posterior al FOMC de la semana pasada, lo que permitió al comité reducir su proyección para el PISI subyacente de 2,8% a 2,6% interanual en 2024. En el lado de la política monetaria, tras el fin del periodo de silencio, varios miembros de la Fed hablarán a lo largo de la semana. Waller declaró la semana pasada que apoyaría 12 recortes de 25 puntos base este año si los datos evolucionan como se espera, pero dejó abierta la posibilidad de hacer más si es necesario. Bowman, la única disidente de la decisión de 50 puntos bases, declaró que no quiere señalar una victoria prematura contra la inflación y aún apoya un enfoque gradual. Vale la pena recordar que ella se identificaba como el adontante consejo más restrictivo, hawkish, de todo el consenso. Históricamente, en los últimos seis ciclos de recorte, 1995, 1998, 2001, 2007, 2019 y 2020, el S&P 500 ha visto en general rendimientos positivos tras el primer recorte de tasas de la Fed. 2,7% en tres meses, 6,5% en seis meses y 6% en 12 meses. Aunque solo hemos tenido dos días o un par de días de negociación desde el reciente recorte de tasas, el mercado ha respondido positivamente, con el S&P aumentando un 1,2%. Los sectores más vinculados al crecimiento han superado al resto. El sector de servicios de comunicación liberó las ganancias con un incremento de 2,4%. Tanto el sector energía de la información como el de consumo discrecional mostraron un fuerte desempeño, cada uno avanzando un 2%. El Nasda Composite, que tiene un alto peso en las acciones tecnológicas, subió un 1,8%. Por el contrario, algunos sectores enfrentaron callas. Salud bajó un 0,2%, bienes de consumo cayó un 0,6% y real estate disminuyó un 0,7%. Financiero y materiales registraron ganancias más pequeñas del 0,6% y 0,5% respectivamente. De acuerdo al análisis de Bank of America, que se puede ver arriba a la derecha, la diferencia clave entre este ciclo de y de los ciclos anteriores es la trayectoria de las ganancias. Históricamente, las ganancias casi siempre han estado desacelerándose cuando la Fed comienza a recortar tasas, pero no es el caso de hoy. Mientras tanto, la última encuesta de Pulso MLIB de Bloomberg mostró que el 57% de los 173 encuestados crees que es probable que se desacelere la rotación hacia acciones de valor ahora que la Fed comenzó el ciclo de flexibilización. La mayoría de los encuestados, el 75%, espera que Estados Unidos logra un aterrizaje suave después de recorte de tasas de 50 puntos básicos, pero incluso ellos prefieren las acciones de valor por sobre las de la inteligencia artificial, según la encuesta realizada inmediatamente después de la decisión. Como segunda noticia, tenemos que el Banco Central de Japón decide mantener la tasa luego que la inflación estuviera en línea con el consenso. El Banco Central de Japón decidió mantener la tasa de interés de referencia estable en alrededor del 0,25%, la tasa más alta desde 2008 al concluir la reunión de dos días el día viernes. Aunque la decisión está en línea con las estimaciones, los economistas consideran en gran medida que se realizará otro aumento de tasas de interés de fin de año. El veredicto se produjo mientras que el Banco Central de Japón se esfuerza por normalizar su política monetaria después de su enfoque ultra expansivo mantenido durante mucho tiempo, sin perjudicar la economía del país. Señaló que la economía continuará creciendo a un ritmo superior a la tasa de crecimiento potencial, a medida que un ciclo virtuoso de ingresos a gastos se intensifique gradualmente. Los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años bajaron 0,4 puntos básicos, mientras que el yen se mantuvo casi plano en 142,52 frente al dólar. El gobernador del Banco Central de Japón, Kazuo Ueda, dijo el mes pasado que el Banco Central continuará aumentando las tasas de interés si la economía y la inflación se alinean con las proyecciones del Banco Central. Se espera que el Banco Central aumente las tasas en octubre y reduzca aún más el apoyo monetario de este año, a pesar de una serie de datos económicos deficientes, dijo Stefan Angrich, director asociado de Moody's Analytics de CNBC. El índice de precios al consumidor subyacente de Japón subió un 2,8% interanual en línea con las estimaciones, frente a un aumento del 2,7% del mes anterior. Excluyendo los costos de alimentos frescos y energía, la inflación aumentó un 2% frente al 1,9% del mes anterior. Este fue el cuarto aumento consecutivo de inflación y proporcional al Banco Central de Japón de mantener este endurecimiento monetario. Japón de esta manera revisó a la baja su crecimiento del PIB el segundo trimestre al 2,9% anualizado desde el primer trimestre anterior. Una recuperación económica más suave que la estimación inicial del gobierno y por debajo de las proyecciones de crecimiento del 3,2% según la encuesta de Bloomberg. En la tercera y última noticia, China comunicó planes para realizar una sesión informativa sobre su economía, que será liderada por tres altos funcionarios financieros, justo después de que se redujera una de sus tasas de política monetaria a corto plazo. Esto ha generado especulaciones sobre la implementación de medidas destinadas a reactivar el crecimiento económico. Hoy lunes se anunció que el gobernador del Banco Central, Pan Gonsheng, llevará a cabo una conferencia de prensa mañana sobre el apoyo financiero al desarrollo económico, acompañado de otros dos funcionarios. Minutos después, el Banco Popular de China decidió reducir la tasa de reposo, financiamiento con pactos de recompra a 14 días. Este movimiento fortalece las expectativas de que el Banco Popular de China continuará con recortes en las tasas, especialmente tras los recientes recortes de la Reserva Federal en Estados Unidos, lo que podría aliviar la presión sobre China para mantener la estabilidad de su moneda. Además, los datos económicos decepcionantes de agosto han despertado inquietudes sobre el gobierno del presidente Xi Jinping, que podría o no alcanzar la meta de crecimiento de alrededor del 5%. Por su parte, la crisis inmobiliaria que se ha prolongado durante años y que ha acabado con unos 18 billones de dólares de riqueza de los hogares ha sido el mayor desafío que ha enfrentado la economía china. Ha costado millones de empleos, ha devastado la confianza de los consumidores y ha reducido la demanda de productos como el acero. Por ello, el país asiático decidió emitir un paquete de rescate inmobiliario, el cual ofrece el mejor camino para poder poner al país en camino a su expansión de alrededor del 5%, de acuerdo con la mayoría de los economistas, suponiendo que se utilice con el máximo efecto ante una crisis inmobiliaria que se espera que dure por lo menos 5 años más. Diseñada para reducir el inventario, el paquete de medidas está muy lejos de los 1 a 5 billones de yuanes que algunos analistas dijeron que se necesitaba para lograr una solución más decisiva. Y dada la economía poco atractiva del plan para las autoridades locales, solo 29 ciudades están atendiendo el llamado para ayudar a absorber el exceso de viviendas, una fracción de más de 200 que el gobierno central ha instalado y ha impulsado a participar. Al observar el desempeño de las acciones durante la semana, en lo que concierne a la S&P 500, destaca el buen desempeño de Constellation Energy, Visa Corp y CrowdStrike en 30,11, 26,10 y 15,61% respectivamente. Lo anterior, en medio de que la primera de ellas anunciara un importante acuerdo de 20 años con Microsoft para suministrar energía, que incluye la reapertura de la unidad 1 del reactor nuclear de Three Mile Island, cerrado en 2019 debido a problemas financieros. Este reactor será nombrado como el centro de energía Limpia Crane y se espera que se vuelva a ser operativo al 2028, proporcionando 800 negativos de energía y creando 3.400 empleos. Desde una perspectiva negativa, FedEx y Walgreens mostraron retornos del menos 11,08 y menos 5,43% respectivamente. Por su parte, la noticia de FedEx fue luego que reportar en ingresos y beneficios del primer trimestre por debajo de las expectativas de los analistas. La compañía dijo que resultados operativos cayeron durante el trimestre desafiante debido al descenso del volumen de paquetes prioritarios nacionales de Estados Unidos y al aumento de las tasas de salario y transporte comprado. Por otro lado, en el plano nacional, sorprendió el buen rendimiento de la TAM en 4,59% luego de que decidiera dar un paso al costado para adquirir aerolíneas argentinas. El grupo Abra, dueña de la colombiana Avianca y la brasileña Gol, aumentó a su puesta. Ripley, por su parte, aumentó un 3,69%. En lo que respecta a Enel y Norte Grande, observamos retornos negativos del 2,64% y 2,86% respectivamente. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, anunció la formulación de cargos contra la empresa Enel, responsable del suministro de electricidad de la mayor cantidad de comunas de la región metropolitana de Santiago, por el incumplimiento de la normatía relacionada a tres pacientes de electrodependientes que murieron durante los prolongados cortes de luz que se produjeron la primera semana de agosto. Por último, pasando a datos económicos a ser publicado esta semana, destacaría hoy lunes la reducción de tasas de corto plazo en China, la publicación de la minuta del IPOM por parte del Banco Central chileno, así como los datos de PMI, según la encuesta de S&P Global en Estados Unidos. Recordar que este último busca medir el índice de manufactura en el país norteamericano. Por su parte, el día martes tendremos datos de PPI en Chile, indicador que mide el índice de precios al productor. Además, se tendrán datos en Estados Unidos como el indicador de confianza de los consumidores con respecto a la economía del país. El miércoles se publicará la encuesta de operadores financieros en Chile, encuesta relevante ante las decisiones de política monetaria en el país. Casi a fin de la semana, el jueves se reporta el crecimiento anualizado por quarter en Estados Unidos, donde se espera un valor del 3%, mismo del mes pasado, así como también el índice de consumo personal. Finalmente, el viernes se tendrán datos relevantes en Estados Unidos, como la publicación de la media favorita de la Fed, conocida como PPI, en donde se espera una variación del 0,1% intermensual. Además, este mismo día y en el mismo país, se tendrá el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra visión semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarnos. Que tengan una muy buena semana. Gracias.